Abajo De pie Siéntate Abajo De pie Muy bien Abajo Bien Ok Abajo Siéntate De pie De pie De pie parece que nos detectaron alguien está jugando con nosotros mira recuerdas que morir con el reloj abajo siéntate de pie abajo siéntate muy bien abajo siéntate de pie bien ok siéntate aquí las vueltas quiero que se haga la cola para atrás y luego le pago mientras está dándola la vueltita mío la la Gracias por ver el video.